En la calle siempre ando solo, porque ya no creo en amigos Ready pa' todos mis enemigos, hoy Sigo subiendo, marcando pasos que par delante siguiendo Estos cabrones piensan que me están jodiendo No dan la cara pero esperan el momento de verme muerto Ando en cambuchado La 40 del lao, saco pa' la calle porque estoy probao Que todo tu combo está analizao Usted no es calle, usted es un mamao Somos de calle, una ráfaga pa' tu convito En cualquier pista lo parto y también lo resucito ¿Quién les dijo que podían rapear su flow? No vale un penny Ustedes no se pegan ni aunque escriba Benny, Benny Están guerreando con el iceberg que partió a todo el Titanic Alerta roja, death con one, los tengo en modo panic ¿Quién tú crees que tú eres? Que tú eres Lucifer, a mí me ayuda Dios y la 40 dice lo daré Sigo subiendo, marcando pasos que par delante siguiendo Estos cabrones piensan que me están jodiendo No van la cara pero esperan el momento de verme muerto Ando en capuchao, la 40 del lao, salvo pa' la calle porque estoy probao' Ya todo tu combo está analizao' Usted no es calle, usted es un mamao' Un flow 2090, tengo lo necesario para ser una leyenda Cada vez que un hater habla de mí la cuenta aumenta No hay break pa'l que me tira, por eso nadie lo intenta La escena es violenta, me quisieron hacer de menos por saber de dónde soy Me subestimaron y ese fue su primer error Calma, truco, no te pases, no seas un abusador Le duele que el que los está partiendo sea del salvador Blam, 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 yo le doy Al que se meta conmigo muerte le doy Blam, 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 yo le doy Al que se meta conmigo muerte le doy Sigo subiendo, marcando pasos que par delante siguiendo Estos cabrones piensan que me están jodiendo No dan la cara pero esperan el momento De verme muerto Ando encapuchao' La fori del lao' Salgo pa' la calle porque estoy probao' Ya todo tu combo está analizao' Usted no es calle, usted es un mamao' Yeah Oye Te lo sigo demostrando tema tras tema Y te lo vuelvo a repetir Nosotros somos los duros Yeah Dímelo MJ Dímelo Tiny Doble B canales Yeah Truco Truco G, man Yeah C- C- Impeo